Esta carga es por la línea izquierda, pues van haciendo tiempo en tu vida Ahí está, miren, ahí está el Blue Demon, chula, chula, chula La traiguita del patrón, la traigo bien, la luzada y a balón Y es nada más Siempre una mujer te espera, te las va a hacer el camino Y es nada más, qué bonito que ve de aquí Hola mis amigos, muy buenos días o muy buenas tardecitas ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? ¿Dónde se meten? ¿O dónde se han metido? ¿Equipa ya el oso negro? ¿Sí? El mismo que viste calza, el original Una vez más El mismo que viste calza, el original Los mejores deseos para todos, como siempre, ya saben Que les vaya bonito en la vida Y bueno pues, que la vida le sonría Y ustedes también Sonríanle a la vida Así es que ambos, ustedes y yo Le vamos a sonreír a la vida Aquí estamos saliendo de la ciudad de Patterson, California Pasamos aquí a comprar una lonchera Compré una lonchera porque la otra que tengo Pues, pues, ya no quiso calentar No sé por qué razón Ay, señora Sargento Ya me está diciendo cómo hacerlo y por dónde irme Pero bueno, vamos a obedecerle Ahora ya cambió el idioma De inglés a español Mira a la izquierda En dirección Sperry Avenue Ok, ok Bueno, les comentaba que La loncherita que traía para calentar lonche O la que tenía Ya tiene tiempo Que dejó de calentar No sé por qué La verdad No sé No entiendo No encuentro las razones Por qué Dejó de calentar la loncherita Pero bueno Vine y me compré otra El dinero que usé No salió de mi bolsa Salió de los puntos Por el diésel que constantemente estoy poniendo Entonces de ahí agarro puntos Se acumulan Siempre y cuando No nos los estemos gastando, ¿verdad? Al instante que nos están dando los puntos Entonces se van acumulando Se van acumulando Por algunos meses Llega el momento Que ya reúne 100, 200, 300 400, 500 600, 700 Depende El tiempo que los estés guardando Ok, ok Entonces de ahí pues Me compré la loncherita Para calentar un burrito Que traigo un burrito Que me hizo mi señor esposa El día de ayer Cuando salí De la casa Me hizo Quieres que Me dice Quieres que te haga un burrito De carne asada O de pollo Le dije Házmelo De lo que tú quieras Pero hazme un burrito Porque ya se me está antojando Ya hasta me lo quiero comer Así le dije Así le comenté No, 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 no Me dice No, 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 no Ay, ay, ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por ahí? Uy, uy Uy, 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 uy ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? 6.5 Señor oficial Bueno, entonces me dijo Que no No, no, no Dice Esto es para tu viaje Para que te lo comas En tu viaje Ah, bueno, 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 bueno Bueno, pues así lo hacemos Y así es que le obedecí Sí, sí, sí Sí, sí Le obedecí Y ahorita ya lo puse a calentar Ya cuando lleguemos Allá a la ciudad de Stanton Supuestamente Nos está diciendo La señora Sargento Que vamos a llegar A las 9.15 AM De la mañana Ya nos demoramos De a tiro demasiado Nos demoramos mucho Pero bueno, pues Quise comprarle La lonchera Así es que me tuve que parar Y aparte de eso Pues fui a hacer Algunas cositas Importantes Sí Importantes Que ustedes saben A lo que me refiero Allá piénselo Pero no lo digan Bueno Hay que pegarle carrera Fierro, 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 fierro Fierro, fierro, fierro Fierro, pariente ¡Vámonos! Aquí vamos pasando Una resaria O una área de descanso En ambos lados Hacia el norte Y hacia el sur Están Estas áreas de descanso Estaban cerradas El otro día Hace como una semana O dos semanas Pero estuvo cerrada Algunos días Algunos días Yo creo que como una O dos semanas No sé por qué La verdad La cierran Entonces Pues todos los que viajan Y van Un poco lejos O algo lejos O lejos Pues buscan un lugar Donde estacionarse Para pasar ahí Sus diez horas O dormir Unas ocho horas O cinco horas Y pues no hay donde Y se estacionan Aquí Aquí Miren Aquí a un lado En estos espacios Después de la raya blanca En la parte de más allá atrás Donde hay más espacio Luego luego En cuanto uno sale Del área de descanso Inmediatamente Ahí hay espacios Que todavía Se pueden estacionar En lo que viene siendo El asfalto Después de la línea blanca Y ahí viene Pues agarra uno Para estacionarse Nada más que si El oficial quiere Si el oficial quiere Viene Y te mueve de ahí Ya sea que Nada más te mueva Y te diga Aquí no es para dormir Aquí no es para que te estaciones Aquí no es para que te pares Te voy a dar Tu Tu boletita Te voy a dar tu ticket Que viene siendo Tu infracción Así son algunos No sé si todos A mí me tocó Una ocasión Viniendo de allá De Los Ángeles También Pero eso fue allá Como a unas Una hora y media De Los Ángeles Hacia acá En una montaña Donde hay Una área de descanso También Ahí se llama Leve Así L-E-V-E-C Leve California Ahí hay un área De descanso Pero yo Me estacioné Me quedé Saliendo El área de descanso O sea Se mete uno En el área de descanso Le das la vuelta Y ya para salir Te vienes Y luego Luego En cuanto te sales Hay un espacio Un espacio grande Ahí donde caben Varios troques Muchos troques Caben Sin exagerar Bien acomodados Si caben Mínimo Unos 10 troques Ah bueno Ahí me estacioné Me quedé Media hora Traía yo mucho sueño Digo media hora Porque como en media hora Llegó el señor oficial Y era yo El único Nada más El único Que estaba ahí Estacionado No sé Si se ensañó Se ensañó conmigo Porque yo era el único Entonces cuando hay muchos Me he dado cuenta Que no lo hace Que no va Y los molesta ¿Por qué? Porque son muchos Tal vez No sé Eso yo pienso Creo yo Porque aún estando El señor oficial Ahí luego Luego en la salidita El señor oficial Mirando el tráfico Cómo va pasando Cómo va corriendo Si va corriendo Si por ahí Alguien altera La velocidad O hace Algo indebido Pues de volada Se le deja ir A la yugular Estando ahí El señor oficial Ha habido Ocasiones Que hay hasta Cinco o seis Troques O hasta Cuatro o tres Y no les dice nada En esa ocasión Solamente Era yo Únicamente Entonces A eso me baso A que yo era Nada más Por eso este güey Me dijo Dame tus papeles De la carga Tu licencia El ojo El libro Donde haces tu Tu viaje Y ahorita vengo Voy allá A mi Este A mi A mi carro A la ambulancia Ambulancia Al carro Ah ya se me olvidó Cómo Cómo se dice Pero bueno Voy a A mi carro Ok Ahorita vengo Ya vino Pero ya vino Con la boletita O sea con el ticket Con la infracción Dice Tú estás durmiendo aquí Y aquí no es para eso Le dije No señor oficial No estoy durmiendo Si estás durmiendo No señor oficial No estoy durmiendo Si estás durmiendo El caso es que Pues Ya no le dije nada Porque es en vano Lo que yo le diga Ya esperé Vino Me dio mi boletita Me dio mi ticket O mi Eh Papel de infracción Y ya Me fui yo Triste Y acongojado Ay yo soy negro Así fue la La odisea Esa que tuve En ese lugar Les comento Por eso A todos los que son nuevos A todos los que vayan a empezar O a todos los que estén empezando Al que tiene un mes Dos meses Tres meses Aún todavía un año También Que no conoce No sabe todavía Cómo está el asunto Aún también Los que tienen dos Hasta tres años Porque no se No se Aprenden las cosas Rápido Uno O sea Hay muchas cosas Que aprender Andando en la carretera A veces Dónde estacionarse Dónde no hacerlo Por qué no hacerlo Por qué si lo puedes hacer Y muchas cosas más Entonces a todos ellos Les digo No se estacionen En esos lugares Si hay Un letrero Donde diga Emergencia Te puedes estacionar De emergencia Nada más De emergencia Ok Te puedes estacionar Porque ahí dice Emergencia Nada más No lo hagas Para dormir Ahora Si tú Miras que hay otros trojes Ahí Y quieres hacerlo Bueno Así tú lo quieres hacer Allá tú ¿Verdad? Allá tú Yo te digo No lo hagas Porque a mí Ya me ha tocado Que me han vacunado Y me han vacunado No bonito No No bonito Porque Yo he movido Mar, cielo y tierra O Cielo Tierra y mar O como lo quieras decir Porque Esa ocasión Que yo me paré Le dije Que me duele el estómago Un poco Me paré Porque traigo Náuseas O sea Que traigo ganas Como de vomitar No Me dijo No Tú estás dormido Tú te paraste a dormir No señor oficial Le digo que yo me paré Porque me duele el estómago Tengo Deseos de vomitar Y por eso es que me paré No Me estás mintiendo Bueno Pues Está bien Así estuvo el asunto Mis amigos Bueno Hay que pegarle carrera Hay que seguir aquí Sobre las 5-7 Como dicen por ahí Los coleguitas Y hay que echarle ganitas Moviendo Las morenas Claro que sí Quiero pariente Pues prácticamente Ya estamos casi llegando Aquí a la ciudad de Stockton California Te digo prácticamente Porque Pues aquí alrededor Hay muchas ciudades Está una que se llama Leitro French Camp Después de 3200 yardas Otra que se llama 468 a la derecha En dirección South French Camp Road Son varias Varias ciudades Varias ciudades Aquí alrededor Madera no Madera está hacia el sur Merced también está hacia el sur Ripon está hacia el sur Como 10-15 millas de aquí Pero hay otra Manteca Manteca está aquí también Aquí pegado Pegado aquí a la ciudad de Stockton A la ciudad de Aquí de French Camp De Leitro Entonces Ya mero llegamos Aquí a la ciudad de Stockton Como les digo Prácticamente Ya estamos aquí Casi En las faltas Vamos a decir Ay oso negro Pues ni que fuera Ni que fuera cerro Para que digas Que en las faltas Bueno Cuando uno mira el cerro Uno dice Estoy parado aquí En las faltas Del cerro Porque estás Exactamente Abajito Ahí Donde empieza Vamos a decir A subir uno Hacia el cerro Entonces Eso dice uno Estoy En las faltas Del cerro Y bueno Pues yo le pongo Estoy en las faltas De Stockton O sea Estoy en las orillas De Stockton California Pero bueno Ay Dios mío Hay que bajar Aquí la velocidad Tome la salida 468 A la derecha En dirección South French Camp Roo Ese 18 Morena Iba entrando Como Juan Juan y Pedro Por su casa Bueno Aquí adelante Ya está La bajada O la salida Que viene Que viene siendo Esta Aquí dice Metropolitan Airport Dice Metropolitan Aeropuerto O Airport Porque aquí Luego luego Saliendo A la derecha Nos lleva Al aeropuerto De aquí De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad De Stanton Ok Que viene siendo La French Camp Roo O la Arch Airport Roo Así de esa manera A ver si se las escribo Luego ahí Para que Para que vean el nombre French Camp Airport Roo Ecolecua Aquí Al dar vuelta A la derecha Si me agarra La luz En rojo Tengo que esperar Si ustedes Se han fijado Si ustedes Se han fijado Hay lugares Donde cuando yo Doy vuelta A la derecha Simplemente Llego Me paro Y le doy vuelta A la derecha Pero aquí No se puede Ok Aquí no se puede Si ustedes Vieron Aquí hay un letrero A mano derecha Ya lo pasamos Ahorita Aquí luego Luego está Pero si quieren Retroceder tantito El video Para que lo vean Ahí está la flecha En rojo Hacia la derecha Y cruzada Diciendo que no Se puede Dar vuelta En rojo Y allá también Allá enfrente A un lado De la flecha verde Ahí arribita A ver si alcanzan A ver Allá arribita Ahí también dice No dar vuelta En luz roja Ok Entonces Cuando hay Esos anuncios No se puede Dar vuelta En luz roja Ok Y cuando no Hay esos anuncios Normalmente Normalmente Se puede Dar vuelta A la derecha Cuando no está El anuncio Normalmente Siempre Si no se puede Siempre va a estar Ahí El anuncio Que no se puede Dar vuelta A la derecha En rojo Ok A la izquierda Siempre vamos A esperar La luz verde A la izquierda Siempre y cuando Vayas en una calle Donde hay Donde hay Semáforo Así de esa manera Mis amigos Bueno Hay que seguir Porque ya Pero llegamos Ahí A los 20 Designados Claro que sí Bueno Pues ya llegamos Aquí al lugar De los hechos A los 20 Designados Aquí luego Luego Torcemos El volante Hacia la derecha Esperemos Encontrar Puerta Puerta Vacía Porque a veces Están llenas Todas las puertas Puedo agarrar Desde la 49 Hasta la 59 49 A la 59 La 49 Empieza De aquí Empezando aquí Está ocupada La 49 La 50 No está ocupada Está vacía Vamos a agarrar La 50 Aquí está La 50 Entre esas Dos trailers Ecolecua Bueno Vamos a acomodarlos Así Para Y los de reverso Derechito Derechito Vamos a abrir Las puertas Ya en la temperatura 30 grados Fahrenheit Fíjate Está en la puerta 54 56 Y la 59 No Si la 59 Están desocupadas Nosotros Vamos a agarrar Esta La 50 Vamos a ver Cómo viene El producto No se cayó Nada Todo viene Bien acomodado Ecolecua Bueno Vamos a atorar Aquí la puertita Ay, ay, ay Oso negro Atina Oso negro Ya le atiné Ya le atiné No se me desespere Y luego no traigo Bolsas Bolsas No traigo guantes Para ponerme Y las manos Me van a quedar Pero si bien Perjudidas Vamos a ver Ahí está Vámonos Porque aquí Asustan No, pero Vámonos A la puerta Hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle Despacito 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 Para poder Llegar bien A ver Si alcanzan A mirar Ahí El asuntillo Ahí están Las líneas Blancas Las líneas Blancas Son las que Nos van a ayudar Para entrar Derechitos Ahí está Estamos estando Derechitos Y les comento Que allí En la parte De atrás En la parte De atrás Está bloqueado Ahorita Ahorita Les digo El otro Chabalón Que salió De aquí Me parece Que Dejó Dejó Ahí La La trampita La que pone Tiene uno En la puerta Ahí está Ahí está Ahí quedamos Esta es la trampita Miren Esta trampita La dejó El otro Chabalón Ahí Porque Se encimó Arriba De ella Mejor Mejor no quise Yo encimarme Porque si no Luego se Punchan Las llantas Porque esta Cosa Está maciza Esto está Bien macizo Entonces mejor Quise esperar Para venir yo A moverla A quitarla Entonces si Me pego Hasta allá Hasta la puerta Ya Definitivamente Bien pegadito Pues ya estamos Aquí Ya fuimos A entregar Los papelitos Hay que esperar A que la luz Se ponga En rojo Allá Al fondo Se alcanzan A ver Ahí en el espejo Retrovisor Ya cuando se ponga En rojo Que se vuelva A poner En verde Entonces Quiere decir Que ya vamos A ir Por los papeles Bueno Mientras tanto Esta Esta loncherita La acabo de comprar Ahorita ahí Cuando pasé En la Ahí en la En la ciudad De Patterson La acabo de comprar Porque como les Digo O les comenté Que la otra lonchera Dejó de funcionar Miren Y ya está caliente Aquí Aquí al tocarle Está calientito Ok Está calientito Quiere decir Que este burrito Ya está caliente Si Ya está calientito Está caliente Ok Ya está caliente Entonces Lo que voy a hacer Ahora es Desconectarla De aquí Desconecto Ahí está Y ya la luz roja Aquí no aparece No sé si se fijaron Aquí apareció Una luz roja Miren Déjenla Déjenla conecto Ok La voy a conectar Y acá va a salir La luz roja Ahí está Miren Ahí está La luz roja Indicando Que Está funcionando Entonces Vamos a desconectar Y ahorita Nos vamos a comer Ese burrito Vamos a enseñarles Lo que Lo que traigo aquí Esta hielera No me Me conserva Poquito Nada más Lo frío Mientras Ay Ay Mire Aquí Mire Aquí Este es pollito Con tres tacos Tres tortillas Para hacerme Unos taquitos Que me salgan Tres tacos Aquí Uff Gracias Gracias A mi señora esposa Que Atiende bien A su marido Miren Hasta rabanitos Y toda la cocha Estos ahorita Estos ahorita Me los voy a comer Y luego Salsita Salsita colorada No hombre Que más quieres Oso negro Donde la pongo Vamos a ponerla ahí Que más quieres Oso negro Y miren Este desayuno Ay 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 Dios mío Este es carne Con arroz Arroz Que te tengo a dieta Y luego Ese es pollo Ay Dios mío Con frijolitos Y luego Miren Los hilitos Que no se rajan Los ponemos aquí Los ponemos Y Esta Es una fruta Bueno Esta es papaya Es papayita Ok Es papaya Al rato No la comemos Aquí traigo Agua fría Ok Vamos a cerrar Porque si no Se sale Se escapa Lo frío Y ahorita Como está haciendo Mucho calor Tenemos una temperatura De 82 grados Pues no está muy frío Muy caliente Que digamos Pero bueno Bueno Vamos a A empezar A comernos El burrito Ok Permítanme tantito Denme tantita Chanza Miren Ahí está La carnita Carne asada Trae queso Luego Los rábanos Limones Pepino Salsita Déjame Le pongo Salsita Ya le puse Salsita Ahora sí Vamos a pegarle Una mordida Nada más Que está caliente Está bien caliente Está bien picosa La salsa Está caliente Luego me Queda un poquito De café Les comento Que aquí estamos En la ciudad De Avenal Paramos Para poner El líquido Sabroso El líquido Refrescante Para el relámpago Sí El relámpago azul Entonces ya le dimos Su bebida Preferida Enerquecitante Y ya nos vamos Ahorita Y tiramos A las A las Tres De la mañana Les comento Que está haciendo Un calor Infernal Así como lo escuchan Calor Infernal Aquí me está Indicando Que 111 grados Fahrenheit Esa es la temperatura Que tenemos Ahorita En estos momentos Está calientito Calientito Oso negro Si pones Unas tortillas Ahí en el En el cofre Ahí arribita Se calientan De volón Pin pon En cuanto las pongas Nombre Y volteas Ya Prácticamente Están diciendo Las tortillas Ya volteame Porque me quemo Pero bueno Vamos a dar vuelta Al lado izquierdo Si ahorita Que no viene nada Ahorita Que no viene nada Porque se dejan Venir Pero si no Hombre Parece que Van a recibir Heresia Como Rayo ¿No? Como rayos Como centellas Y corren Pero si A una velocidad Aquí Aquí en esta callecita Y no hablo De los troques Sino de los Cuatritos Se dejan venir A todo galope Como caballo Ay Dios Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Si escucharon ruido? Así como Que sonaban los frenos O no escuchaban ¿Qué está pasando? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? A ver Mal hecho Lo que Le habían puesto Los frenos Apenas Y que ya Los traía Nuevecitos Y toda la cosa Ya Ay 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 Y ahorita Comí también La parte De que le di Su bebida Al relápago También le di Su buen alimento A las tripitas Del oso negro Porque andaban Hombre Andaban peleando Y que Sonaban la campana Y como que Se calmaban Un rato Y de repente Volvían otra vez Porque empezaban A pelearse Y ay 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 El que estaba Pagando el plato Roto Era el oso negro Hombre En cuanto puse Le di su bebida Preferida Al relápago Que me voy a calentar La comida Y en cuanto cayó Zas Que devoran Se pusieron Quietecitas Quietecitas No hombre Pero ya me traían Pero sin bien ruido Se siente Fello Fello Pero bueno Ya disfrutamos Un Un pollito asado Con una salsita Bien picosa Poco arroz Tres tortillas Y no 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 Ahorita ando Pero si me chidado Agarre café Bien caliente Imagínense ahorita Con esta temperatura De 110 Ya bajó Estaba a 111 Ya bajó a 110 Que es Imagínense entonces Con esta temperatura De 110 grados Fahrenheit Y con un café Bien caliente Y luego bien enchilado Ay 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 No hombre A brincar Se ha dicho Si está caliente Me caló la lengua Bueno Aquí seguimos Pegándole duro Échenle 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 Auro Vamos a aprovechar Este momento Para mandar un saludito Así a muchas personas Hay muchas personas Que nos piden Saludos Voy a mencionar A muchos Así rapidito MTM Saluditos Gregorio Macera Y Cristina Su esposa Saludos Joel Alexis Sacia Álvarez Saludos también Ricardo Serrano Saludos Abel Arellano Saludos Mauricio Martínez Saludos Rodolfo Rapp Saludos Y a Sebastián Su hijo también Ron Blamper Saluditos Y también A su coleguita De allá De aquellos lugares De Alemania Saludos Para los dos Manuel Olivares Saluditos Dios te bendiga Manuel Damas Saludos también Javier Mosqueda Saluditos Monoloco Saludos El Halcón De Presidio Saludos Archie Saludos Dice que tiene 21 años El Chavalón Y que quiere ser trailero Échale ganas Jorge Choi Saludos también De ahí de Oh Dice que se extrañan Las carreteras De Washington Y Oregón Víctor Latino Cárcamo Saluditos Amigazo Dios me lo bendiga Aquí vamos Muchas gracias Cristina Mejías Saludos también Échale ganas Cristina Aquí andamos Al pendiente Hasta allá Hasta Argentina Hasta allá Se va El saludo A ver Que dice Hagan lo mismo Que Argentina Únanse Porque ustedes No son unidos Muchas gracias Muchas gracias Por ese consejo Que nos está diciendo Que nos unamos Polo Maciel Saludos también Ahí está Tu saludo Amigo Seferino Tobares Saluditos Gilbani Ramao Saludos también Échale ganas Sergio Flaco Corsita Saluditos Miguel Bennett Saludos Mirta Tuzzi Y a su esposo Hugo Díaz También Saluditos Oswaldo Valdés Saludos Amigazo Échale ganas Víctor Fraile Saluditos De allá De España Brandon Bautista Saludos también Que parte de México Dice que soy De allá De Guadalajara Jalisco La Perra La Tapatía Mi saludo Para ti Hasta Destacto Brandon Bautista Saludos Saludos Amigo Echale ganas Aquí andamos Al pendiente Muchas gracias Martín G Saluditos Échale ganas También Y aquí seguimos Al pendiente Muchas gracias Por tus saludos Amigazo Martín G Aponi Rodríguez De ahí De Los Ángeles California Saludos también Eliseo Mora Saluditos Jordi Fernández Sánchez De allá De Barcelona España También Los saludos Para ti Eliseo Mora De allá De Temuco Chile Ya los saludamos Bueno Hasta allá Se va Saludo Jorge Vergara Álvarez Álvarez Saludos también Dice Saludos Amigo Oso Negro Cómo estás Los saludos Los saludos Gracias por los videos Échale ganas Bendiciones Para usted Y familia Muchas gracias Mi amigo Jorge Vergara Álvarez Bueno Ahí están Los saludos Para todos Y cada uno De ustedes Déjenme decirles Que se suscriban Al canal Del Oso Negro No por el Oso Negro No, 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 no Ustedes no piensen En el Oso Negro Háganlo por los videos Y si les gusta Pónganle un like Al video Si les gusta el video Pónganle un like Al video Ahí está la manita Levantadita hacia arriba Como diciendo Manita para arriba Manita para arriba Y bueno Pues también Activen la campanita Para que se suscriban Al canal Hay muchos que miran Los videos Pero de esos muchos Más son los que No están suscritos Que los que están suscritos Y eso me lo dice El canal de YouTube Así es que Échenle ganitas Y aquí seguimos Al pendiente Quiero mandar un saludo También al señor Rino Díaz De ahí de Tucumán Argentina El saludo Se lo vamos a mandar También a A mi amigo Marcelo Andrés De allá de Necochea Sí De Necochea Argentina Y a toda su familia Su esposa Y sus dos hijos Hola, hola Muy buenas tardes Mi amigo ¿Cómo andas Rubán? ¿Cómo andas tanto tiempo? Acá estamos mirando Tu videito Que subiste hace un ratito Recién llego De Benito Juárez Que fuimos a arreglar Una máquina con mi hijo Y cuando llegué Bueno, vi que subiste Y mientras estoy tomando Un mate cocido Que me hizo mi señora Ahí está mi señora Tomando unos mates Ella Acá está mi hija También Haciéndonos trabajo En la compu Allá está mi hijo Con el celu Y acá estamos Mirando el videito Que subiste Mi amiga So Estamos merendando Y mirando el videito No me lo bendiga Y bueno pues Aquí en más Saludamos Por ahí Que se me venga Así a la mente Rapidito Ingeniero Morín De ahí De Monterrey Nuevo León Échale ganitas A la señora Mari Gómez Rivera También De ahí De Municipio de Garza De Nuevo León Hasta allá se va El saludito Ay Dios mío Bueno Usted sabe Y usted me entiende También los saludos Se los vamos a mandar A Ana Rosario Ella es de Oriunda de ahí De Torreo Coahuila Pero está Ahorita radicando Ahí en Cadereita En Nuevo León Así es que Hasta allá se va El saludo Échale ganas Anita Rosario Y bueno pues Ya muy pronto Te veremos Por acá En las carreteras Mexicanas Y las carreteras Estadounidenses También Así es que Muy pronto Podrás sacar Tu licencia Internacional Así es que Échale ganitas Ok De parte de Roboam Osorno Tu amigo Claro que si Bueno Aquí nos vamos A saludar Por ahí Así Así que Se me vengan A la mente Rapidito Rapidito Ay Dios Ay Dios mío Dios mío No Pues no se te Vienen a la mente Cuando no Los estás saludando Te estás acordando De ellos Pero bueno Bueno Aquí dejamos Este video Échale ganas Una vez más Esta es la carretera Esta es la carretera Vamos hacia Los 20 De Colto California Ahorita estamos Corriendo Hacia el sur Y al revés Es hacia El norte Levantamos Una carguita Aquí en la ciudad De Justine California Y hay que tirar A las 3 De la mañana Cuídense Hagan felices A los demás Chao 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 Chao